Mi nombre es Javier Conde y soy el jefe de producto de perfumería de marca Carrefour. En Carrefour consideramos fundamental escuchar vuestras peticiones y vuestras opiniones. Por eso hemos lanzado esta nueva gama de productos de Carrefour Soft Pure. La gama está compuesta por productos de higiene femenina, cuidado corporal y cuidado facial y está destinada para pieles sensibles. Todas sus referencias están formuladas sin perfumes y sin colorantes, respetando así las pieles más delicadas. Además, en el caso de los productos de higiene femenina, el algodón utilizado es 100% orgánico. No se ha sometido a blanqueamiento clorado y el plástico utilizado en los tampones es plástico 100% vegetal. Sabemos que cada vez buscáis productos que sean más respetuosos con el cuidado de la piel y el cuerpo y con el lanzamiento de esta gama pretendemos daros lo que pedís. Como siempre en Carrefour apostamos por el lanzamiento de productos innovadores. Por eso os animamos a que probéis estas referencias y nos deis vuestra opinión. ¡Gracias!